Y ahora el baby shower, que lindo, gracias por hacernos esto, porque, no de verdad Corina Rivadineira está a pocos días de dar a luz a su segundo hijo con el piloto Mario Hart La venezolana confesó que el nacimiento de su bebé podría adelantarse Ya tiene ciertos síntomas que le hacen creer que no nacerá en la fecha planeada Un rollo de papel super lindo Y ya está casi todo listo Me duele caminar, alzar las piernas y así me sentí en los últimos días cuando nació Larita La modelo también explicó por qué canceló el baby shower de su bebé debido a la enfermedad de su hija Nosotros teníamos planeado hacer el baby shower con toda la... Pero Larita se enfermó, estuvo super mal y no pudimos, se canceló Recordemos que el baby shower de Larita sí se pudo celebrar con familiares y amigos de Corina y Mario Todavía no está listo, falta la parte de arriba completa porque nada de esto va acá arriba Pero, falta Esta parte ya está La pareja se mostró triste por la cancelación del baby shower Estoy en el cuarto pegando unos detalles de decoración y no puedo estar más feliz de verdad Miren esto me falta ponerlo que va acá solito Corina Riva de Neira ya tiene la habitación lista de su Mario Jr. Por lo que solo están a la espera del parto Esta flor dormiloncita Bueno, faltan varias cosas pero ya se va avanzando más y más cada vez Son las alfombras de arriba Y acá hay algunas cosas de decoración Recordemos que la pequeña Lara estuvo internada en la clínica por algunas complicaciones con su salud Afortunadamente ya está en casa junto a sus papitos Aprieta Por Youtube